No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J. La serie de las tardes de la Uno Hall Promise está entre las producciones nominadas a los premios Rose Door 2023, unos galardones que se entregan anualmente desde 1961 y que acaban de anunciar a sus finalistas, elegidos entre más de 700 candidaturas en 13 categorías. El jurado está formado por más de 100 ejecutivos, distribuidores y productores de la industria televisiva internacional. Hall Promise, coproducida por RTVE y STUDI o CANAL en colaboración con Bambú Producciones y creada por Yousef Sister Rubio, opta al premio a Mejor Telenovela y es la única producción española en la lista de nominaciones. El 27 de noviembre, en Londres, se desvelarán los ganadores de estos prestigiosos galardones. Estrenada en enero y ya con más de 200 capítulos emitidos, Hall Promise ha sido la serie revelación de la temporada y ha cautivado a todo tipo de públicos con la gran historia de amor de Jana y Manuel, así como el resto de romances e intrigas que se viven en el Palacio de los Marqueses de Luján. La ficción diaria reina en las tardes de la Uno y registra cada mes nuevos récords de audiencia. En octubre logró un nuevo máximo mensual histórico, 12,6%, con más de un millón de espectadores de media, un millón veintiún mil. Por quinto mes consecutivo fue líder en su franja, con una ventaja de 1,1 puntos sobre su más directa rival y es la serie más consumida en diferido por sexto mes, con su cifra más alta hasta la fecha. El éxito se traslada a RTVE Play, donde es el contenido más consumido de la plataforma. A la gran acogida de la audiencia se une su prestigio en certámenes como el Festival de Vitoria, que en septiembre le entregó uno de sus premios anuales. Con la nominación a los Rose Door, Hal Promes aspira a engrosar su palmarés con uno de los galardones internacionales más importantes del mundo. Gracias por ver el video.